Vivo, ay sin tus besos, vivo sin su amor En esa tarde la busqué, no estaba, yo tanto que me ilusioné y nada Pero, sin ella, estoy tan solo Pero, sin ella, no sé vivir, no sé vivir yo sin su amor Y es que la quiero, la quiero, la quiero y lloro hoy, tal como un niño Y es que me muero, me muero, me muero por su amor, por su cariño Ay, por su cariño Y es Virgo y sus imparables Vivo, ay sin sus besos, vivo sin su amor En esa tarde la busqué, no estaba, yo tanto que me ilusioné y nada Pero, sin ella, no sé vivir, no sé vivir yo sin su amor Es que la quiero, la quiero, la quiero y lloro hoy, tal como un niño Y es que me muero, me muero, me muero por su amor, por su cariño Ay, por su cariño Ay, por su cariño